A nuestro hermano, una última, Víctor Nayscore Nos ha ayudado a alcanzar este tema Y nos vamos A nuestro hermano, una última, Víctor Nos ha ayudado a alcanzar este tema En la vida, en la vida, en la vida Con el amor, en la vida, en la vida Con el amor, en la vida Con el amor, en el corazón Y en paz, en la vida Nos fuimos en la tierra, con tu paz Y ahora, en la vida Con el sombra, en la vida Para tocar la realidad Con el resto, en el mundo ¡No! 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 Y tú7 ¡No! Cond 2 Gracias. 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 Gracias.